Un poco más grande, y si nos volvemos calientes. Si alguien quiere jugar a... Señor. Tengo justo lo que necesitan. Que tenga cinturón. Ahí está Eren. Y... ha bebido un poco. ¡Mírala! Esa caja más grande. Me ibas a tu rocha. Pasaba por la tienda de Zurlis y tropecé con uno de sus estúpidos cables. Tienes suerte de que no he hecho nada. Espero que un colombiano le ponga la... Así es como saludan los nombres. Alguien tiene ritmo. No se ven caras nuevas por aquí todo el día. El sol alcanza el rincón y se ven un montón de colores nuevos. Cuídate y vuelve frente a ti. ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Menuda paliza se están llevando los kardias hombríos! ¡No pinta bien, gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Creo que deberíamos retirarnos! ¡Están atacando a esa gente! ¡Eh! ¡El de arriba! ¿No vas a ayudar? ¡No es mi trabajo! ¡Sólo miro por los intereses de Garena Chirrián! ¡Oh! ¡Ese es del oscuro! ¡Se aproximan más máquinas! ¡Se aproximan más máquinas! ¡Yo me ocupo! ¡Vente a la casa! ¡Yo ayudaré a Nora! ¡Vale, Nora! ¡A ver qué sabes hacer! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestra orden vivirá para ver otro día! ¿Estás segura de eso? Sabemos lo que es sufrir, Nora. Hemos cruzado medio solminio solo con la ropa que llevamos puesta. Cuando regrese nuestro Sacerdote del Sol, conoceremos el camino. Tenemos... que esperar. Mejor esperad en otro lugar. Necesitan refugio. Hay una población... Claro. Cadena... Chirriante. Sabohar dice que no es adecuada. ¿A quién? Nuestro Sacerdote. La orden ha llegado hasta aquí, gracias a su luz. Vale, ¿y dónde está ese Sabohar? Hace tres días subió a la torre a meditar. No bajará hasta que el Sol le muestre el camino al nuevo hogar. El Avenpestad caído es una profecía, dijo. Y sin duda, debe serlo. Entiendo. ¿Y hasta cuándo tenéis pensado esperarlo? Hasta su regreso. Volverá... Seguro. ¿Sois Kharjas sombríos, no? Somos la orden del Crepúsculo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el usurpador Abad mató a su padre, huimos a ocaso con los Kharjas sombríos. Nuestra vida allí era difícil. Sabohar vio nuestra desgracia. Nos levantó. Nos protegió de los sacerdotes corruptos y de los crueles cérnicalos. Cuando perdieron el poder Sabohar, nos sacó de las tierras sombrías. La larga noche acaba. Y la luz crepuscular nos guiará a la salvación, nos dijo. Y por eso nos llamó la orden del Crepúsculo. Viajamos al oeste a por una vida mejor. ¿Por qué no volvisteis a Meridian? Abad es un parricida. No nos arrodillaremos ante alguien como él. Debemos caminar en el Crepúsculo. Hacia un nuevo hogar. Sabohar nos guiará. Ajá. Vuestro sacerdote, Sabohar. Dices que lleva tres días ahí arriba. La meditación lleva su tiempo. ¿Lo hace con frecuencia? ¿Meditar durante días y días? Bueno, no suele demorarse tanto. Pero él se ocupará de guiarnos. Igual que siempre. Tenemos fe. Claro, pero... Buscar refugio parece un problema más acuciante. Hay un Oseram en cadena chirriante. Toland. Quiere la Pempestad de ahí arriba. Sí. Ayer estuvo aquí. Un hombre aún más desagradable de lo que suelen ser los Oseram. Profirió toda clase de amenazas. Pero nosotros no nos dejaremos intimidar. Eso está muy bien, pero tiene amigos. Acabará apareciendo con toda la banda. Sabohar volverá. Siempre lo hace. Solo hay que darle más tiempo. Si os acaba el tiempo, Lokasha, deberías recogerlo todo y... No lo vamos a abandonar. Y no permitiremos que interrumpan su meditación. Pues... Lo van a intentar. Mirad cómo estáis. Las máquinas casi os aniquilan. Y los matones Oseram os observan a la espera de atacar. Estáis en peligro. Debéis buscar a Sabohar y largaros de aquí. Nuestra situación. Esto es lo peor que hemos sufrido. Ya sé que no podemos quedarnos, pero sin Sabohar para que nos guíe. No, déjame subir ahí. Y lo convenceré de que es hora de seguir adelante. Pero su meditación... Si no ha recibido su visión, no querrás seguir. Al menos deja que eche un vistazo. Si lleva días ahí arriba... Sí. Sí, eso es de lo más sensato. Por favor, ten cuidado. El sendero que sube a la torre está muy mal. Sabohar es fuerte, pero el ascenso no habrá sido nada fácil. Pocas veces lo es. ¡Que pase la Nora! Lo sacaré de mi alijo cuando me haga falta. ¡Deja! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Un trozo de la escalera. Lokasha llevaba razón. El camino está muy mal. Si salto hacia la pared del risco, podría llegar a esas vigas. ¡Suscríbete! Bueno, ¿y ahora cómo sigo subiendo? Ideal para elaborar tintes. La escalera se debió de romper al subir, Sabohar. Tengo que encontrar otro camino. ¡Suscríbete! Un puente roto. Tal vez pueda cruzar a lo que pierda. Tengo que volver a subir. Mucha sangre. ¿Será desabogar? Debió de quedar malherido al cruzar el puente. Esto no pinta bien. Parece que dejó un rastro. Lo sé. Ahí está el apempestad. Estoy cerca. Máquinas. Sabogar debió de burlarlas. Probablemente podré sortearlas. O eliminarlas. 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 ¡Suscríbete! 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 La Orden está asustada, Sabohar. Los últimos rayos del anochecer quemarán su miedo. Yo no lo creo. ¿Qué crees que va a pasar aquí? Si te quedas sentado, ¿crees que el sol te mostrará algo? Un camino hacia un nuevo hogar. La máquina caída solo puede significar que la tormenta ha pasado. Y la salvación está cerca. O que un Oseram la derribó y cayó en una vieja torre. Creo que tienes un pulmón perforado. No, no se va a curar rezando. El sol será propicio. Y así yo no perderé la fe. Yo me preocuparía más por perder sangre. Tu gente está preocupada por ti. Necesitan refugio. Seguridad. El sol verdadero sobre mí. El sol verdadero sobre mí. Muéstrame el camino. Este anochecer. Creo que has estado mirando tu salvación todo este tiempo. El sol verdadero sobre mí. Debo ir hasta esa tempestad y coger su corazón. Un corazón de ave empestad servirá para alimentar a todos los refugiados que esperan abajo. ¿Y propone rezar y sufrir una insolación? ¿Por qué todos los sacerdotes creen que la fe ciega es la respuesta a todo? No, 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 no. No, 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 no. El Oseram que vigilaba a los refugiados habrá ido a Portolan. Debo sacarlos antes de que vuelva. No. 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 meno, no. No. Bien. La Orden encontrará refugio con lo que saquen por el corazón. Y no les vendría mal comprar ropa y comida. Lo dejaré en reserva. ¡Gracias! 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 ¿Sabohar? Has hecho lo que podías. Ahora descansa. Me ocuparé de que tu gente esté a salvo. Avisaré a Lokasha. Y le daré el corazón de Rempestad. ¡Gracias! 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 No. Ahí está Toland, con sus matones. ¿Puedo coger? Soy un hombre generoso. Os daré la última oportunidad para elegir la salida fácil y largaros. No pasarás, Soseram. Si se derrama sangre, caerá sobre tu conciencia. Es típico de los Karya complicar las cosas más de lo necesario. Vale, chicos. Ya habéis oído. Preparad vuestras conciencias. Un momento, Toland. Oh, mira. La amiguita de los Karya y su bonita lanza. Oye, se me acaba la paciencia. Yo le di a ese ave empestad. Sus piezas son mías. Me da igual si os ponéis delante salvajes Nora o pulgosos Karya sombríos. Me lo llevo. Si mal no recuerdo, la ley dice que los restos pertenecen a quien primero se haga con ellos. Esa persona aquí soy yo. ¿Verdad? ¿Cogiste el corazón? ¡Yo abatí a la ave empestad! ¡Yo! ¿Me equivoco? Tienes razón, jefe. ¡Basta, Luz! ¡Cállate! Vale. ¡Tú ganas! A mí me va bien. Tampoco es que me haga falta. Pero esta gente está muy necesitada de ayuda. Vamos, chicos. A cadena chirriante. Necesito un trago. A fuego. A continuación. De nuevo, gracias. No hay de qué. Llevaos el corazón. Con él, podréis comprar comida, ropa, cobijo y tal vez... la tierra de vuestro próximo hogar. Pero... esto es... Shabhar toma las decisiones. No, lo siento, Lokasha. Sabohar no va a regresar. Se ha ido. Sé que es duro, pero vuestro pueblo necesita otro líder. Id a cadena, chirriante. Hablad con la forjadora y dadle el corazón de la Vempestad. Ella cuidará de vosotros hasta que podáis poneros en marcha y hallar una senda. Haré lo que pueda, Aloy. No hay otra opción. Toma. Por favor, acéptalo. Es poca cosa, pero espero que te pueda servir. A cadena, chirriante. No hay otra opción. No hay otra opción. Gracias por ver el video. 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 No, no es ella. 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 Ahí está. No es ella. No, 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 no es ella. este. Si su intención es salvar vidas, ¿no deberíamos escucharla? Hablaré con ella. ¿Un último favor para tu camarada mariscal antes de mi partida? Una intrépida Nora Pelirroja. Tú debes de ser la llamada Redentora de Meridian. Solo Aloy. Soy Fashab el Ostinado. Fui alto mando Karya, el último del Ejército de la Luz Crepuscular. Tendrás que perdonar a mis camaradas. Hay mucha tensión. La embajada es un asunto delicado. Van a devolverme al Solminio, un gesto con el que quizás se mitiguen algunos agravios. Y ahora llegas tú, inesperada. No he venido a causar problemas. Voy hacia el oeste. Si tú lo dices, quizá pueda ayudarte. Pero quiero saber por qué. Y alguna garantía de que no me voy a arrepentir. Nunca había visto esas marcas en un Karya. Los Karya usan el tinte de adorno. Para los Tenak es mucho más. Una letanía de hazañas. Una lista de enemigos doblegados. Veo que has doblegado a unos cuantos. He luchado muchas batallas. Pero siento que mi vida, como mis marcas, aún no está completa. Aquí están mis proezas marciales. Antes de morir, quisiera ver la otra mujer.